¿Qué tal amigos? Estamos con un nuevo video. No olvides suscribirte y darle like. ¡Comenzamos! El origen no se niega. La transformación es inevitable. Al final, las sangres son de quien las trabaja. Este es un video motivacional. De ti depende entender el mensaje. Cuando era niño y empecé en esto de los gallos, soñaba con una cosa. Tener muchos gallos, de todos colores, tamaños y formas. Mi sueño, como el de muchos, es tener una gran gallera. Sí, como sueño es muy bonito. Pero si empezamos a contemplar lo que implica el mantener un ave, con lo caro que está todo actualmente, ya está de pensarse, ¿no crees? Con el tiempo me fui dando cuenta que más, que la cantidad, lo importante para poder seguir en este medio, es la calidad. Y créeme que es un reto, no solo por el precio de los reproductores, sino por saber cómo trabajar una línea, etc. Conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que entre criadores de alta calidad existe otro rango, que está muy por encima de lo que comúnmente se conoce, y es el de los creadores. Este sí es otro nivel. Así que teniendo en cuenta lo que te acabo de comentar, a continuación te mencionaré diferencias existentes entre productores de gallos. Los sacapollos. Este término francamente no es de mi agrado, pero en fin. Esta clase de personas son como las que te describí al principio. No les importa la calidad. Eso es lo de menos. Para ellos, lo principal es tener un buen de gallos. Entre más sean, mucho mejor. Regularmente no se fijan tanto en la selección y qué decir de la crianza. Tienen parvadas año con año con los mismos problemas. Siempre sacan cantidades grandes de pollitos y después, cuando ya están más grandecitos, no saben dónde meterlos. No llevan un control de vacunas, desparacitación, etc. Año con año, siempre hay parvaditas catarrientas y con toda clase de problemas. Ellos piensan que entre más pollos nazcan, más pollos tienen la posibilidad de llegar a su edad adulta, sin importar lo precario de su, entre comillas, sistema de crianza. Por otro lado, tenemos al criador del momento. Esta clase de productores buscan las líneas más populares y ganadoras. Líneas que, entre comillas, están funcionando en ese momento. Si un partido ganó con asiles esa temporada, ahí van corriendo a buscar asiles, que si ganan con los copetones, se les hace tarde para ver quién tiene esa línea. Me recuerdan a una personita que hizo eso. Obviamente estoy hablando de mí, al adquirir los copetones. Regularmente, esta clase de productores no tienen una línea o familia de aves por más de dos años. Siempre ves familias nuevas en su criadero, solo persiguen el sueño. No les importa mantener una familia de aves. Para ellos, eso es una pérdida de tiempo. Después, tenemos al criador estable. Este tipo de productores ya tiene una idea un poquito más clara de lo que quieren y hacia dónde va encaminado su sistema de crianza. Tienen ya algunas líneas o familias de aves bien establecidas. Saben más o menos cuáles son las fortalezas y debilidades de sus líneas y se encargan de un mejoramiento, ya sea lento o rápido, pero continuo de sus aves. Cuando adquieren aves de otros criadores, es únicamente para complementar las líneas que ya tienen. Ellos siempre están en un proceso de mejoramiento genético en base a la selección, pero aún así siguen influenciados por ciertos estándares, ya sea estéticos o de mercadotecnia, en torno al gallo. Me refiero a que hacen el trabajo pesado, pero aún no se deciden a dar el siguiente paso. Y siguen bajo la sombra de nombres, líneas y creadores de otro nivel, lo que nos lleva al último peldaño. Los creadores. No criadores, sino creadores. Estos señorones son los jefes, los meros meros. Estos son los que tienen líneas con sus nombres. Ellos son los que marcan la pauta, los que imponen los estándares. Ellos prácticamente están a otro nivel, no solo por sus resultados, sino por su experiencia y la gran capacidad de ver virtudes y defectos en aves que para cualquier persona pasarían desapercibidos. No son genetistas ni nada de eso. Ellos simplemente tienen un talento natural impresionante. Regularmente todo lo que producen es oro, son manantial de conocimientos. Dejaron a un lado el ego y o envidia y se enfocaron en crear aves a su gusto, a veces superiores al grueso de los criadores. Ellos son garbanzo de alibra, pocas veces vistos, pocas veces mejorados. Sí, ya sé que me vas a decir que con trabajo y esfuerzo todo se puede y tal vez tengas razón, si tu visión de la vida es romántica o bohemia. El hecho es que hay personas que nacen con este don y por mucho que lo intentes no podrás alcanzarlos. Y como ejemplo, te diré que si naciste con voz de pito, jamás podrás llegar a cantar como Luciano Pavarotti, por más que lo intentes. O si te gustan las carreras y crees que por mucho entrenar le ganarás a Usain Bolt, cuando la verdad es que físicamente no eres apto, pues no quiero desanimarte. Tampoco quiero decir que jamás lo vas a lograr. Pero si algo aprendí de la música, por cierto, para los que no sabían, sí, tuve disciplina musical. No era tan bueno, pero tampoco me considero tan malo. La cosa es que si algo aprendí es que hay una gran diferencia entre un simple músico y un artista, lo que en equivalencia sería la diferencia que existe entre un criador y un creador. Y el secreto está en no tratar de igualar al ícono, sino de ser diferente. Es muy importante que te des cuenta que en las pequeñas diferencias radican las grandes virtudes. Posiblemente tú eres el próximo elegido y aún no lo sabes. Bueno amigos, espero les haya gustado este vídeo. No olvides suscribirte al canal. Quiero mandar saludos a José Ríos Martínez de Pénjamo, Guanajuato. A Marta López que nos ve desde Morelia. A Juan Carlos Farías. A Junior Belmonte que nos ve desde República Dominicana. A Luis H que nos ve desde Puerto Rico. A Manuel de Jesús. A Irving Rosales. A Lupita Vélez que nos ve desde Querétaro. A Saúl J. Farías. Y a Moni Martínez que nos ve desde Guerrero. Muchas gracias. Y recuerda que la crianza es una disciplina. Muchos lo intentan. Algunos lo logran, pero pocos tienen la sensibilidad de percibir que esto es arte.